Llevo mucho tiempo llorando, no quiero volverlo a pasar Y ahora que me estoy recuperando, otra vez me vuelvo a enamorar Aunque yo no lo aparente y delante de la gente yo te quedé diferente como a todas las demás Mi mirada me delata, tu cara que me arrebatas y es cuando me entran ganas de decirte Ay, no te lo voy a negar, como tú me gustas, mi amor, no te lo voy a negar Llevo mucho tiempo esperando que algo pase entre tú y yo cuando estemos a solas Y la verdad es que tú sabes que todo lo que tú haces a mí me enamora Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco, todo lo que hace me enamora Ella todo lo que hace me enamora Aunque yo no lo aparente y delante de la gente yo te quedé diferente como a todas las demás Mi mirada me delata, tu cara que me arrebatas y es cuando me entran ganas de decirte Ay, no te lo voy a negar, como tú me gustas, mi amor, no te lo voy a negar Bésame, que vamos a hacerlo a mi modo, pégate, quiero sentirte codo con codo Tócame, ahora que tú y yo estamos solos, cuéntamelo todo, cuéntamelo todo Bésame, que vamos a hacerlo a mi modo, pégate, quiero sentirte codo con codo Tócame, ahora que tú y yo estamos solos, cuéntamelo todo, cuéntamelo todo Llevo mucho tiempo llorando, no quiero volverlo a pasar Y ahora que me estoy recuperando, otra vez me vuelvo a enamorar Aunque yo no lo aparente y delante de la gente yo te quedé diferente como a todas las demás Mi mirada me delata, tu cara que me arrebatas y es cuando me entran ganas de decirte Ay, ay, no te lo voy a negar, como tú me gustas, mi amor, no te lo voy a negar Para ustedes seguimos siendo los mismos Juni, Cellulo Music y el Tiger Super Mega Flash, Super Mega Flash Ah, Super Mega Flash Serie 1, Serie 1